¿Qué es un plan de negocios? Un plan de negocios es un programa educativo con Carol Academy y Sigo Grupo Empresarial donde te vamos a entregar todas las herramientas necesarias para que plasmes tu emprendimiento. ¿Qué aprenderás en el plan de negocios? Primero, a proyectar tu empresa. Segundo, la gestión administrativa y financiera. Tercero, a minimizar los riesgos de tu capital. Cuarto, cómo buscar aliados estratégicos para el crecimiento de tu emprendimiento. ¿Cuánto tiempo dura el diplomado en plan de negocios? Tenemos estructurados 16 horas teórico-prácticas donde te voy a entregar todos los conocimientos basados en módulos y archivos en Excel para que sea de mayor contexto. De ahí, tenemos 30 horas más para que usted, con todo lo aprendido, lo implemente con su idea empresarial. También tenemos la escuela de liderazgo, en el cual te vamos a enseñar todos los prototipos para que tu comunicación con proveedores y clientes sean efectivos. De ahí, continuamos con unas asesorías. Serían 10 horas en asesorías personalizadas, donde vamos a evaluar todo lo aprendido y el contexto de los archivos para que tu plan de negocio quede muy bien estructurado. ¿Qué tipo de certificación recibirás al finalizar el plan de negocios? Vas a recibir una certificación avalada por el Ministerio de Educación, en convenio con la Corporación Tecnológica en Administración, Carola Academy y Sigo Grupo Empresarial. ¡Inscríbete aquí! ¡Te esperamos!